al complemento que tenemos en la vida, porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar, y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer, la mujer que nos dio Dios el complemento para formar una familia y ser la compañera del hombre. Y tengo el alto honor de presidir una mesa directiva que tiene el 75% de presencia femenina. No solo es el simbolismo de una mayor presencia de las mujeres, sino de una alta responsabilidad que asumimos con todos y todas las congresistas. Que más allá de las diferencias políticas propias de la democracia, coincidimos en la necesidad de seguir avanzando. A través de ustedes, quisiera saludar a todas las mujeres del Perú, a las mujeres indígenas, a las mujeres achánicas, a las afrodescendientes, a nuestras maestras, a las enfermeras, a las policías, a las amas de casa, a las mujeres con discapacidad, a nuestras adultas mayores, quienes desde el lugar donde se encuentren, cumplen un rol muy importante en esta sociedad. Pero también permítame saludar a aquellas niñas, a las jóvenes, a las desposeguidas, y a aquellas mujeres que en algún momento han perdido la libertad, aquellas mujeres que están en los centros penitenciarios, a las ancianas, a todas las mujeres del país, y a las mujeres que están en los centros penitenciarios.